La inversión económica que Ecuador realizó en los últimos siete años en infraestructura pública es reconocida no solo al interior del país, sino también en el exterior. Las escuelas, los hospitales, pero sobre todo las carreteras, incluso en naciones vecinas como Colombia, se anhelan estos cambios. Por lo menos, eso es lo que se demuestra con el artículo de opinión publicado este jueves en Revista Semana, escrito por Javier Cruz Poveda y que titula Y miramos Ecuador por encima del hombro, en el que se resalta la administración del presidente Rafael Correa. Correa afirma que no puede tener contento a todo el mundo, más bien ha hecho lo que cree conveniente y se ha convertido en la fórmula del éxito que lo catapulta como un verdadero líder en la región, demostrando que Ecuador puede ser un polo de desarrollo, libre de corrupción, manteniendo a raya a quienes se robaban los dineros públicos. Lo que en definitiva es reclamado por los colombianos para con su país, destaca Cruz. Ecuador en menos de siete años ha disfrutado del desarrollo en infraestructura y educación y hoy goza de calidad de vida que Colombia envidia y sueña con resignación. Sin embargo, esta no es la primera vez que se elogia el trabajo en nuestro país. Hace un año un noticiero colombiano comparó las vías entre Colombia y Ecuador. Así, definía el reportero las diferencias. Aquí las carreteras ya tienen seis carriles. El desarrollo vial apenas a dos horas de la frontera con Nariño es notorio. Una inversión que este año no se detendrá, pues para el tema vial está presupuestado un gasto de 128 millones de dólares. Alec Llanos, Ecuador TV.